La historia comienza con una anciana llamada Bárbara, quien es profesora de historia en una escuela de Londres y a sus 60 años aún está soltera, no tiene hijos y tampoco tiene amigos cercanos. Como está a punto de jubilarse, siente desprecio por sus alumnos y sus compañeros de trabajo. Su único consuelo es su diario donde anota todo sobre su vida y sus sentimientos. Bárbara tampoco es del agrado de sus compañeros debido a su egocentrismo y engreimiento. Durante el recreo, algunos maestros hacen comentarios agresivos hacia ella. Un día, Bárbara contrata a una mujer llamada Chiva, de 41 años, como profesora de arte. Y durante la noche, Bárbara es testigo de una pelea entre dos estudiantes en el salón de arte. Bárbara interfiere y le pregunta a los estudiantes por qué el alboroto. Uno de ellos, llamado Steven, responde que su compañero estaba hablando mal de Chiva y él solo la defendió. Luego, la profesora de arte, en agradecimiento por solucionar el problema, invita a Bárbara a su casa para almorzar. Y durante su visita, la profesora se imagina que Chiva tiene una vida perfecta. Allí, Bárbara conoce el esposo de Chiva, su hija de 17 años, llamada Paula. Además, la profesora tiene un pequeño hijo con síndrome de Down. Después de eso, las dos mujeres entablan una amistad. Un día, Chiva le confiesa a Bárbara que está insatisfecha con su vida, ya que su hija Paula es rebelde y no logra tener una buena relación con ella. También le cuenta que empezó su relación con su esposo cuando el hombre era su profesor en la universidad. Y ahora siente que en lugar de ser su esposa, pareciera que fuera su hija, ya que él es mucho mayor que ella. Día después, durante un evento cultural en la escuela, Bárbara da un paseo por los pasillos y en ese momento observa a dos personas realizando el bam-bam. Bárbara de inmediato se oculta para observar un poco la escena y descubre que la mujer es Chiva con su alumno Esteban. Después de eso, sale del lugar sorprendida por lo que vio y siente que la profesora de arte ha traicionado su amistad por no decirle la verdad acerca de su relación con Esteban. Al día siguiente, ella confronta a Chiva por teléfono, diciéndole que observó todo, además lo que ha hecho puede pagarlo con cárcel. Luego, ambas mujeres se encuentran personalmente y Chiva le revela que hace un tiempo Esteban fue a verla al salón de arte para mostrarle algunos cuadros que él dibujó. Ella quedó impresionada por el talento del chico y se ofreció a darle clases privadas con finales felices después de la escuela. Las sesiones de enseñanza continuaron durante dos semanas y Esteban no faltó ni un día, lo que hizo que Chiva se sintiera muy halagada. Un día, la profesora de arte se encontró con Esteban en la calle. De inmediato, el joven la invitó a caminar. Ella inicialmente lo rechazó pero quedó conmovida cuando el chico le contó que su padre le daba paloterapia con mucha frecuencia. Esteban le dice que no ha podido confesárselo a su madre ya que se encuentra muy enferma y solo con su profe puede desahogarse tranquilamente. Chiva sintió pena por él y le ofreció su compañía. Poco a poco se fueron dando las cosas ya que comenzaron a compartir mucho tiempo juntos. Sin embargo, la profesora le dice a Bárbara que estaba consciente de lo que hacía, mientras que en su interior sentía que todo era totalmente inmoral, pero debido a la tensión y adotación que Esteban le dio, simplemente no pudo evitarlo. Además le dice que le encantaba encontrarse con el chico porque realizaba un estupendo BAM BAM, ya que con su colágeno la profesora se volvía más joven. Chiva le suplica a Bárbara que espere hasta el año nuevo para notificar lo sucedido a la escuela, ya que no quiere arruinar la Navidad a su familia. Sin embargo, inesperadamente Bárbara le dice que ella no va a informar de su relación a la escuela, porque según ella no ve ningún mérito en hacerlo. Bárbara en cambio afirma que quiere ayudar y apoyar a Chiva en su situación, pero le pone como condición que termine de inmediato la aventura con el chico. Chiva está de acuerdo y le promete a Bárbara que cortará toda comunicación con su alumno. Durante las vacaciones de Navidad, Bárbara visita a su hermana, quien le pregunta por la joven profesora de la cual se había hecho amiga hace un tiempo. Bárbara le dice rígidamente que la joven profesora se mudó a otro lugar. Su hermana le pregunta nuevamente si ya tiene otra amiga con quien compartir, revelándose que la anciana profesora siente atracción por las chicas. Por otro lado, justo después de la cena de Navidad, Chiva saca la basura y se encuentra con Esteban. Él le regala un collar y le pregunta por qué lo ha estado evadiendo. Chiva finalmente le dice que ya no pueden verse. Además, la relación entre ambos debe terminar. Sin embargo, los dos no se resisten y continúan viéndose para realizar el pan-pan. Tiempo después, el gato de Bárbara se va al cielo. La profesora de inmediato busca consuelo en Chiva para hacer frente a su dolor. Cuando están conversando en la casa de la profesora de arte, de repente suena el teléfono de Chiva y Bárbara decide contestar descubriendo que es Esteban. Bárbara furiosa sale corriendo de la casa y Chiva intenta detenerla para explicarle que ella trató de alejarse del chico, pero sus ganas fueron más fuertes. Luego, le prometen que esta vez iba a terminar de verdad con el chico. Chiva se dirige hasta la casa de Esteban. Allí se entera que él le mintió diciéndole que su padre le daba fuertes paloterapias, solo para darle lástima a la profesora y así poderse acercar a ella. Luego, ambos deciden dar un paseo por el parque, donde Chiva finalmente termina su relación, a pesar de que Esteban se niega a perderla. Por otro lado, Bárbara tiene un almuerzo con un profesor de matemáticas llamado Brian, quien está tratando de acercarse a Bárbara para así poder conquistar a Chiva. Bárbara furiosa y celosa le revela al profesor que Chiva le gustan los chicos jóvenes. Además, le insinúa la cercanía inapropiada a la profesora de arte con Esteban. Al mismo tiempo, la anciana se burla del profesor, diciéndole que a su edad es imposible que pueda transmitir colágeno. Luego, el rector de la escuela se entera de la relación de Chiva con Esteban por medio de Brian. Después que el asunto se hace público, el director acusa a Bárbara de saber sobre el caso y no notificar nada a las autoridades. El director también se entera de que una ex maestra de la escuela había aplicado una orden de restricción contra Bárbara por hostigarla mucho. Luego, la madre de Esteban se presenta en la casa de Chiva, ultra molesta, reclamándole por lo que le hizo a su pequeño retoño. El esposo de Chiva trata de detener la situación. Después de que la madre de Esteban se va, se produce una gran discusión entre Chiva y su esposo, por lo que Bárbara sonríe desde afuera contenta por lo que provocó. Chiva es acusada de usar al chico como colágeno. Su esposo la echa de su casa y su hija no quiere verla ni en pintura. Además, la profesora sale en todos los periódicos de la zona. Bárbara luego invita a Chiva a quedarse en su casa por el momento, mientras que la marea baja un poco. Sin embargo, la verdadera intención de Bárbara es lograr que Chiva se enamore de ella y poder vivir felices para siempre. Un día, mientras Bárbara sale de compra, Chiva encuentra el diario de la anciana, donde descubre que Bárbara fue quien reveló su secreto, dándose cuenta que la mujer estaba acostumbrada a manipular a las mujeres para aprovecharse de ellas. Cuando Bárbara regresa, Chiva la confronta furiosa y la culpa por arruinar su vida y su familia. Después de pelear con Bárbara, la profesora de arte sale corriendo hacia una multitud de reporteros y fotógrafos. Cuando se ve acorralada, Bárbara viene y la rescatan. Chiva, decepcionada, le dice en voz baja a Bárbara que había iniciado una amistad con ella, porque parecía una buena persona. Además, podían ser muy buenas amigas. Bárbara le dice que necesita más que una amiga. Chiva deja a Bárbara y coloca el diario sobre la mesa para regresar junto a su esposo. Posteriormente, Chiva es sentenciada a 10 meses de prisión. Sin embargo, se muestra claramente que se reconcilió con su familia. Luego, en otra escena, Bárbara conoce a otra mujer mucho más joven, quien se encuentra leyendo la noticia sobre el asunto de Chiva. Bárbara se le acerca y le dice que conocía a Chiva muy bien. Además, puede relatar su historia mucho mejor que el periódico. Bárbara se presenta e invita a la mujer a un concierto, donde ambas continúan hablando. No olvides suscribirte al canal. Deja tu like y comenta. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!